¿Cuándo terminará la pandemia y cuándo podremos volver a nuestra vida normal? Es la pregunta que todos nos hemos hecho y que nadie puede determinar, aunque hay quienes aseguran que nunca desaparecerá incluso si hay una vacuna. Durante su comparecencia a la Cámara de los Lores, el principal asesor científico del gobierno británico, Patrick Balance, indicó que es poco probable que consigamos una vacuna que prevenga la infección por completo y puede ser que la enfermedad siga circulando y se haga endémica. Sin embargo, el COVID-19 no es una simple gripecita, ya que no muta de forma tan rápida, lo que significa que las personas podrían desarrollar inmunidad al virus a largo plazo. Asimismo, Balance subrayó la importancia de la vacunación, señalando que ésta reducirá las posibilidades de infección y la gravedad de los síntomas. En los primeros días de la crisis sanitaria, muchas personas tenían la esperanza de que el patógeno simplemente desapareciera. Algunos defendieron que el virus se acabaría con el calor del verano y otros aseguraron que la inmunidad de rebaño terminaría con él cuando se infectara el suficiente número de personas. Pero la realidad dista de ser diferente, por lo que nuestra única opción es adaptarnos, seguirnos protegiendo y esperar, porque al igual que otras enfermedades, el coronavirus probablemente llegó para quedarse. Para Canal 6, Yanely García.